Él es candidato a concejal por Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida a Cristian Petersen. Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cuál es la realidad de Juntos por el Cambio? Una vez ya ordenado, digo, un poco más las listas. Sí, ya están cerrando todas las listas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos viviendo un momento importante, creo que histórico para todos los tucumanos porque hay una esperanza y esa esperanza se llama Juntos por el Cambio como candidato a gobernador Sánchez y Germán de Vice y en la capital, la continuidad de la gestión del intendente Germán Alfaro, la senadora Beatriz Ávila. La última vez que te entrevistamos, recuerdo, bueno, no había definiciones en relación a tu lista. ¿Vos candidato a concejal y van a acompañarte como candidatos a legisladores? Sí, mis compañeros son el doctor Enrique Pedicone y Raúl Pellegrini. Son quienes me van a acompañar en la lista. Ellos van en la categoría de legislador y yo voy en la categoría de concejal, acompañado por dirigentes también de diferentes puntos de la ciudad, como Elie Rivainey, Walter Frías, Saralia Romano. La verdad que hemos compuesto una lista muy integral, que entiende y que trabaja porque entendemos que hace falta un tucumán mejor, un tucumán con oportunidades, un tucumán amigable, inclusivo y fundamentalmente transparente. A ver, nos imaginemos una vez sentado en una banca dentro del consejo, en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante, ¿cuál te imaginas es el primer proyecto de ordenanza que analizan? Bueno, a ver, nosotros ya, bueno, yo soy concejal actualmente, ya venimos trabajando en ese sentido en el nivel parlamentario, ya presentamos varias ordenanzas, puntualmente siempre trabajamos, o por lo menos desde lo que me toca, trabajo mucho con lo que tiene que ver con la inclusión o no exclusión, la primera ordenanza que hice fue la más luz y menos ruido, estamos trabajando en ese sentido con todo lo que tiene que ver, exactamente, de hecho, este mes es el mes de concientización a nivel internacional sobre el autismo, creo que eso es fundamental, de hecho, presenté una ordenanza puntualmente para que el edificio del Consejo Deliberante, cada 2 de abril, se ilumine de azul en forma de concientización, algo que quizás digas, algo tan simple pero tan simbólico a la vez, porque no tan solo es eso, sino también el acompañamiento a través de diferentes gestiones, por ejemplo, de capacitaciones, hoy tuvimos, por ejemplo, una capacitación en el Teatro Rosita Habla, con excelentes profesionales que la brindó el CIMTEA, que es el primer centro multidisciplinario para personas con autismo. Están trabajando, perdón, con las diferentes fundaciones que tratan justamente el tema autismo, que en Tucumán al menos funcionan dos. Sí, 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 nosotros articulamos con el... de hecho, este... el proyecto del centro multidisciplinario salió de asociaciones y fundaciones de personas que trabajan, de personas, padres y madres que tienen hijos con autismo, adultos que tienen autismo, y fundaciones y asociaciones que trabajan sobre el autismo, puntualmente, por ejemplo, la Fundación Autismo de Discapacidad, que tiene un staff de profesionales que también tienen que ver con la temática. Todo eso fue articulado con el municipio de San Miguel de Tucumán, y ahí, por decisión política de Germán Alfaro y de Beatriz Ávila, es que nace el proyecto del primer centro multidisciplinario a nivel nacional, gratuito, para personas de escasos recursos, y el año pasado, el 25 de abril del año pasado, se dio por inaugurado este proyecto, que hoy es una realidad. Y ahora, dentro de poquito, cumple un año este centro. Bien, importante. Muy importante, muy importante, porque hasta antes de esto, había un gran sector de la población que no tenía igualdad de oportunidades en el sentido de acceder a la salud, ¿sí? O de acceder a la salud o la educación, de acceder a un diagnóstico, a un tratamiento. Hoy es muy oneroso poder acceder a un diagnóstico, porque es un equipo interdisciplinario el que tiene que revisar a ese niño o a ese adulto, y, bueno, y brindar el diagnóstico. Hoy, a través del centro multidisciplinario, esa gran población de personas vulnerables de escasos recursos que no tenía la posibilidad de acceder a este diagnóstico y mucho menos a un tratamiento, gracias a este centro, hoy lo tiene. Obviamente que la demanda es mucha. Entonces, es fundamental que los otros estados, tanto municipales como la provincia, se hagan eco de esta situación y brinden más centro como este. Perfecto. Cristian, dentro de Juntos por el Cambio, ¿cuál es la lista en la que tanto Pellegrini como el doctor Pedicone van a integrar, vos aconsejarle a esos legisladores? Sí, bueno, el partido es Compromiso con el Pueblo. Bien. Ya en el 2019 salimos por ese partido y salimos de nuevo por Compromiso con el Pueblo, dentro del Frente Juntos por el Cambio, porque entendemos, vuelvo a reiterar, que esta es una oportunidad única donde hay dos tipos de gobierno, un gobierno, un feudalismo moderno que es el que estamos atravesando ahora, o un gobierno realmente republicano que es lo que representa Juntos por el Cambio, donde se respeten las instituciones y los poderes. Bueno, concejal Cristian Peterson, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy amable.